Ya tenemos a los jugadores en las respectivas porterías, ahí el Barcelona, que presenta la siguiente alineación. Reina, Rizé, Gallego, Eladio, Torres, Costas en la media, luego Rechac, Marcial, Dueñas, Favalfa y Asensi. Asensi por fin. Es la alineación del Valenciano. Adelardo, Sol, Barrachina, Vidagani, Martínez, Claramón primero. Sergio, Poli, Anzola, Paquito y Valdez. Asensi ha rematado. Y agilísimamente, Adelardo ha sacado con la punta de los dedos, ya han visto ustedes, el balón se colaba por el ángulo izquierdo de su marca. Una oportunidad hasta ahora para el Barcelona, el remate de cabeza de Asensi, tras el saque de una falta. Remate que frustró a Adelardo, desviando ligeramente el balón, cuando ya se colaba por el lado izquierdo del marco. Claramón primero, ha sido derribado dentro del área, y el árbitro señala infestiblemente penalti contra el Barcelona. Es el minuto 20 y uno. Va a lanzar Claramón. Un acero para el Valenciano, donde se cumplía el minuto 22 y medio. Vean la repetición de la jugada. Se ha tirado muy bien Reino, ha pasado el cerdo bajo de su cuerpo. La pelota fortísimamente impulsada. Veanlo de nuevo. Es el segundo córner, si no hemos omitido apuntar alguno a favor del Valenciano. Lo va a lanzar Sergio. El que lo ha forzado, precisamente. Paquito. Ha empezado en un fallo de la defensa. Un barro felonista. El segundo gol, Valenciano. Vean la repetición de la jugada. Fallo en cadena, desplazado Reina. Su esfuerzo final no ha podido evitar el tanto. De nuevo la repetición va pasando por delante de unos y otros y a puerta vacía. Paquito ha colocado el segundo gol para el Valenciano cuando se cumplía el minuto 3. Ha marcado el Barcelona su primer gol al sacar Custé. Esta falta de una manera tremenda. Vean la repetición de la jugada. Junto al poste se ha metido la pelota. Vean de nuevo el soberbio disparo de Custé. Tirando junto al poste y colocando la pelota en el interior del marco. Valencianista cuando se cumplía el minuto 11 y medio. Ha estado chiquísimo Reina ahí cambiando sobre la marcha de idea. En vez de irse para el lado derecho quedándose en este lado. Es Vida Gani. Torres. El defensa no cierre. Mientras avanza Torres ha ido para atrás. Costas. Avanza. Y golpe para Alcanzano cuando ha tirado en el pie cambiado. A Abelardo que se lanzaba para el lado izquierdo. Vean ustedes la repetición. Se lanzaba para el lado izquierdo cuando el tiro ha llegado a la red. Vean ustedes. Están discutiendo los jugadores valencianos la posición en fuera de juego uno. Barcelonista pero el árbitro ha decretado gol. Y es el gol del empate que ha llegado en el minuto 24 y medio. Barcelona 2. Valencia 2. Valencia 2. Parece que el árbitro ha adoptado una resolución terminante. La extensión de algún jugador. Del lado valenciano enseña la tarjeta roja. El señor Jai Pelizondo. No sabemos a quién ha expulsado. Nos tenemos que a Sol. En efecto, a Juan Cruz Sol le ha ordenado que se retire del terreno de juego. Y se cumplen tres minutos sobre el tiempo de los 45 cuando el árbitro señala el final del partido en su fase normal. De dos tiempos de 45. Ahora el reglamento de la competición dispone que se han de jugar dos prórrogas. Y si al final de las cuales persiste el empate. Un nuevo partido dentro de las 48 horas inmediatas. Es Formen. El lanza a Claramón un segundo. Torres cerca. Formen. Ahí estaba Valdez para aprovecharse del rechazo de Reyna. De haber sido este más largo, de tal corto. Que ha permitido la recuperación del portero barcelonista. Alfonseda se cuela peligrosamente. Y el tiro de Asensi ha sido magistralmente detenido. De una colgación perfecta. Vean la repetición. Verán cómo tira Sensi sobre la marcha sin parar. Y ahí está Abelardo. Para demostrar su categoría de portero. Y hacernos todavía más extraño e inconcebible lo que pasó en el segundo gol. Favalfa. Eladio. Barrochina. Y Alfonseda. Y Alfonseda tira. Y gol. Marcado por Favalfa. Después de haber fallado en su propósito. Asegurian ustedes la repetición. Se les tapa el balón de las manos. Después hace una gran parada de largo. Y Favalfa. Coloca en el interior del marco valencianista. En el minuto nueve de la prórroga. El gol que adelanta al Barcelona por primera vez. Veanlo de nuevo. Favalfa. Favalfa autor de dos goles para el Barcelona. El remate de Valdés supone el nuevo empate. Ha sacado el córner precisamente el jugador. Claramente un segundo y ha rematado de forma imparable Valdés. Vean de nuevo el remate de Valdés. Peinando la pelota y colándola por el ángulo derecho. Era el minuto once y medio de la prórroga. Ha entregado Claramente un segundo. Primero el balón a Rechac. Favalfa. Ahí va Galiego. Renqueante. Apoyándose la mano en la cadera derecha. Se ha colocado una faja. Hace unos instantes Rechac. Tira Rechac. Tradiciosa intervención una vez más de Abelardo. Que ha evitado que el tiro. Así como el que no hace nada. Veanlo ustedes. Tirando con la izquierda. Y con la punta de los dedos Abelardo. Ha salvado dos goles hechos. De la misma manera en palomitas prodigiosas. A lo largo del encuentro. Asensi. Usted a la derecha costa es un poco más adelantado. Alfonseda. Alfonseda una oportunidad de marcar. Se ha marcado. Alfonseda ha marcado cuando se cumplía el minuto siete de la prórroga. Pero véanlo. Haciendo inútil la salida desesperada de Abelardo. El cuarto tanto barocelonista. Minuto seis y medio. De la segunda parte de la prórroga. Formen. Y... Sensacional parada de Reina. El remate de Formen a centro de Poli. Y es Valdez quien se dispone a lanzar el castigo. Le insta el árbitro. Tira Valdez. Ha rebotado precisamente en Claramund la pelota. Despejado luego. Costas. Y el árbitro señala el final del partido. Al que se llega con la victoria a Azul Gran. Por cuatro goles a tres. Partido emocionantísimo. En el que se ha visto lo que pocas veces acontece en un terreno de fútbol. Y es que un equipo no se hunda ante la adversidad. Sino que siga batallando de forma heroica. Lo mismo el Barcelona que el Valencia. Han superado la tremenda dificultad. Primero que suponía dos goles de ventaja para el Valencia. Y luego el Valencia en inferioridad numérica. En inferioridad de jugadores por expulsión de Sol. Llegó a conseguir empatar a tres. El gol de Afonceda. Se han registrado pocos fallos. Pero estos fallos de las defensas. Lo mismo de la barcelonista que de la valencianista. Han sido aprovechados por los delanteros respectivos. Su excelencia el jefe del estado. Felicita al capitán del Valencia. A Paquito también lo hace. El delegado nacional de Educación Física y Deportes. Don Juan Jig. Perdón. Al capitán Ricé. Es al que ha felicitado su excelencia el jefe del estado. Y el delegado nacional de Educación Física y Deportes. El ministro secretario general del movimiento. Coloca el trofeo en alto Ricé. Y lo muestra a los seguidores estrechando de nuevo la mano del jefe del estado. Y del ministro secretario general del movimiento. Y del ministro secretario general del movimiento. Gracias por ver el video.